muy buenas que tal como estamos hoy bueno pido perdón eso que decía yo que iba a poner los vídeos todos los días pues esto es cuando estás haciendo las cosas en un fin de semana y luego empieza la semana frenética y no paras que es lo que me ha pasado entre semana es absolutamente imposible encontrar tiempo para nada realmente es que no tengo tiempo para nada es trabajar trabajar y trabajar un poco más y luego cuidar un poco de la casa así que bueno es fin de semana tenemos fin de semana largo y me he propuesto retomar el proyecto cuanto antes para poder terminarlo y así también empezar pues los proyectos que tengo de navidad y hoy en este proyecto de noviembre de gratitud que ya estamos en diciembre lo sé pero bueno estoy celebrando pues el tener una compañera como mica mica es nuestra perrita lleva con nosotros ahora tres años y tres años y medio más o menos y es un carlino entonces antes de mica tuvimos otra perrita que se llamaba billis que también era un carlino cuando nos casamos decidimos coger un perro y decidimos por esta raza pues la razón es un poco es un poco graciosa porque mi marido me decía que sea un perro feo así que dentro de la gama de perros feos que no es para nada fea mica no creo que hay perros feos pero bueno era gracioso no los carlinos suelen ser estos perros con la cara graciosa y nos gustó mucho el carácter de esta raza tienen un carácter muy 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 cariñoso son perros que van muy bien con niños son perros muy familiares pero sí que es verdad que mica y bailis bueno las dos siempre han sido más mías el perro escoge su dueño entonces como yo soy la que más cuida a la mascota de la casa pues soy el dueño para para ellas y bailis nos dejó a los nueve años y enseguida cogimos a mica porque yo no podía estar sin pero no podía estar para mí tener un perro esto mucha gente que no tiene perros no lo entiende quizás pero es de mucha compañía y más cuando pasas muchas horas solas como mi marido pues trabaja largas horas en el tener un perro en casa porque ahora ya la hora va creciendo y baja mucho la urba a jugar entonces pues pasó muchas horas sola pues el tener un perro pues al final es de muchísima compañía y es una cosa que me siento bendecida de poder disfrutar de esto mi vida y luego los paseos que damos bueno bueno hemos vuelto ahora a empezar los paseos ahora que hace mucho frío otra vez la abrigo muy bien y salimos ahí a pasear en el parque y lo pasamos muy bien y esta foto la tomé como hace un mes sí que fue el primer paseo después de que ella tuvo las pupas de la mano y se veía que lo estaba disfrutando un montón y decidí tomar así un par de fotos así de nosotras e incluirla en este libro de noviembre de gratitud y bueno como habéis visto en la página muy sencilla estoy optando por colores un poco más vivos porque la foto tiene unos colores oscuros adornando con pegatinas varias he encontrado estas dos pegatinas con el hombre y la mujer así paseando al perro que me parecían muy aptos para esta página y poco más voy a escribir y la página está hecha por hoy bueno os dejo esto es todo por el vídeo de hoy os mando un abrazo muy fuerte y hasta la próxima chao no 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 no